Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por compartir Y gracias por estar aquí con nosotros Y espero que pues digan la voz Esto como dije es un proyecto histórico Y muy interesante, espero que les haya gustado Así que gracias nuevamente Y gracias a estos músicos también por trabajar con nosotros Y todo el equipo estuvo junto con nosotros Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video